La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos 11 al 19. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los odia porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santificalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde cada día buscamos cooperar en ese cuidado del rebaño que Dios ha encomendado a la Iglesia. Y queridos hermanos, ustedes y yo somos parte de la Iglesia. Hoy, la palabra que hemos escuchado se centra en varios elementos importantes. Primero, Jesús está en una oración, y en esa oración dice que todos sean uno como nosotros. Es decir, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La unidad es el elemento característico de la Iglesia a imagen y semejanza de su Creador. Y necesitamos unidad, hermanos. Unidad es ser capaces de vencer el odio, el rencor, la discordia, la división, todo aquello que nos separa, que nos aleja. Y creo que este es uno de los elementos con los cuales necesitamos batallar más entre cristianos. En cuántas iglesias, en cuántas parroquias, en cuántas comunidades nos cuesta la unidad. Aparentamos algo que no vivimos, porque siempre buscamos miradas, siempre buscamos comentarios, siempre buscamos acciones, gestos que hacen sentir mal al otro, que hacen despreciar al otro, que hacen apartar al otro. Y mis queridos hermanos, tú eres iglesia con el otro. El otro es tu prójimo, y no podrás entrar al reino del cielo sin ese otro. Aparte de ello, Jesús dice algo especial. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no son del mundo como yo tampoco. Y es que el discípulo de Jesús no es del mundo. Está llamado a estar en el mundo, pero no pertenecer al mundo. Es decir, no dejarse llevar por su doctrina, por todo aquello que desvía a la humanidad de Dios. La palabra mundo, en latín y en griego, significa orden. Y el mundo se ordena de una manera distinta. Repito, lo decía hace un momento, se ordena alejando a las personas de Dios. Por eso Jesús dice, ellos no son del mundo, como yo tampoco lo soy. Porque el mundo lo único que busca es estar apartado de Dios, buscar una felicidad sin Dios. Y esto, además de ser imposible, innecesario, nos aleja de la vida eterna. Nos equivocamos si por miedo o cobardía nos apartamos del mundo. Y nos equivocamos también si colaboramos con la forma en como se ordena el mundo. Nuestra tarea es estar en el mundo y sobre todo predicar a ese mundo el evangelio, la palabra de Dios. Decía una carta de Ocneto del siglo II, los cristianos viven en el mundo, pero no pertenecen al mundo. Y como vivimos en el mundo, allí nos movemos, existimos, pero desde la vida cristiana. La pregunta aquí importante es, ¿cómo vives? ¿Como un hombre de mundo o un hombre de Dios? No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias.